Alguien que se entera que te ama Cuando ya te perdió No te merece MC Richicks Ahora que no estás Ahora que no estás es cuando te estoy extrañando Dándome cuenta que en verdad te estaba amando Ya sé que es tarde y esto siempre me pasa a mí Valoro las cosas ya que las perdí Quizá yo sea un idiota por no haberte dicho antes Que mis sentimientos si eran importantes Porque no lo noté hasta que te fuiste Es lo que me pregunto y me pongo bien triste Ahora que no estás me doy cuenta de muchas cosas Lo tanto que mereces y yo nunca te di Alguien que te apoye y te regale más que rosas Que entregue su alma entera Solo para ti No como yo que no sé ni lo que quiero Eso me hace inseguro Estoy siendo sincero No mereces que vuelva a tu lado Es cierto Mereces mucho más Mucho más de lo que ofrezco Ahora que no estás te empiezo a extrañar Me doy cuenta que sí Te llegué a amar Pero te fallé Eso ya lo sé No merezco volver Ahora que no estás te empiezo a extrañar Me doy cuenta que sí Te llegué a amar Pero te fallé Eso ya lo sé No merezco volver Espero encuentres a alguien sin miedos ni temores Aunque para ser honesto es difícil de hallar Pero ve tranquila que existen miles de amores Y estoy casi seguro de que lo vas a encontrar Que te quiera Como eres sin cambiarte No te cele y confíe Amor puro debe darte Que seas todo lo feliz Como en un principio fuimos Hasta que empezaron las peleas que tuvimos Pero no lo entiendo Y me ando cuestionando Si todo terminó ¿Por qué te sigo pensando? Me encantaría regresar el tiempo ¿Cómo no? Cuando sin ser nada Tú dudábamos los dos No puse de mi parte No te supe amar Una cosa lleva a la otra Y tuvo que pasar Las discusiones tomaron el liderazgo Y fue cuando terminamos Pues ya no era un noviazgo Ahora que no estás Te empiezo a extrañar Me doy cuenta que sí Te llegué a amar Pero te fallé Eso ya lo sé No merezco volver Ahora que no estás Te empiezo a extrañar Me doy cuenta que sí Te llegué a amar Pero te fallé Eso ya lo sé No merezco volver Moisés Garduño me produce No merezco volver Como casi siempre Doble A-N-C Está en el beat MC Richicks Rap romántico No merezco volver